hola hola qué tal cómo están en este precioso y hermoso día los saluda boutique rosa ahorra bienvenidos queridos amigos amigas a este canal si son nuevas personas por aquí visitándonos pues los invitamos a que se suscriban a nuestro canal a que nos regalen ese dedito al final del vídeo y a que compartan también miren quiero compartir con ustedes esta preciosidad miren todo esto miren 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 recuerdan que en otros en otros momentos en otras ocasiones les he comentado que estas calzoncitos están en un 80% de descuento en en varias tiendas porque en varias tiendas los he visto su precio regular es casi de 7 dólares o un poquito más recuerden que varía de región en región a la tienda en tienda estado en estado pero aquí es cerca de 7 dólares y ahorita están en un descuento del 80% de descuento están quedando en un dólar con 19 centavos nada más me traje nueve cajas nada más me traje nueve cajas porque tenía esos cuponcitos que son de 3 dólares de descuento en una pero pues al traerte tres puedes usar un cuponcillo quedando en 19 centavos cada una de las cajitas así que miren pagué aquí 60 centavos por todas estas cajas son nueve cajas como les digo si tú las tienes por ahí cerca de ti si las encuentras en alguna tienda aprovechalas si no las necesitas pueden servir también para donaciones ya que están súper súper bien y como les digo he oído que son productos muy buenos así que bueno si tú gustas y si tú quieres busquen tus cv es si no los encuentras marcados en algunas tiendas no están marcados así que si no los encuentras marcados a escanea escanea los lleva los a la máquina o con la cajera que te los escane para ver si también están ok así que bueno aquí fue menos de un dólar en nueve cajas está súper bien la compra a esta semana está llena de buenísimas ofertas a recuerden que en los especiales comenzaron el día y el día 12 y terminan el día 18 la semana pasada se me pasó pues realizar esta compra del beauty de gastas 40 y vas a estar recibiendo 15 dólares en extra bucks así que hoy quise aprovechar unos cuponcillos que tenía ahí y me traje esta cremita de l'oreal fue la última que me encontré no sé si aquí tendría algún tipo de cupón o algo pero se lo quitaron y bueno me lo traje esta cremita está en 20 dólares esta crema es de 20 dólares y me traje también la la compra de las clay doll estos clay doll están en 2 por 15 dólares tenemos cuponcito de 5 dólares en la aplicación y cuponcito de 5 dólares de papel en algunas cuentas si se aplican los dos cupones solos o sea el sistema se va aplicando solos en algunas otras no así que bueno corres ese riesgo o ese peligro de que si tú piensas que de repente va a ser un glitch y se van a descontar los dos juntos pues de repente que no para completar mi compra de los gasta 45 agregue estas toallitas de neutrogena para estas toallitas bueno en primer lugar estas cuestan 7 dólares con 99 centavos que están participando también entre las clay doll la crema que les digo que cuesta 19 y unos centavitos 15 y estas toallitas ya se me estaban haciendo 46 dólares a pagar para esta se me aplicó un cupón que tenía en mi aplicación de dos dólares de descuento se me aplicó y yo di uno de unos 50 sin saber que tenía pues ahí el otro bueno más bien no recordaba y pues se aplicó así que me descontó aquí 3 dólares con 50 centavos para estas pues yo si di el cuponcillo de los 5 dólares y pues como les digo para la de l'oreal se me descontaron algunos cupones que les voy a mostrar por aquí el l'oreal estaba en 19 dólares con 49 para que vean aquí los cuponcitos que se me aplicaron quiero que los vean más cerca bueno se me descontó el de 5 dólares de las pinturas para el pelo se me descontó el de la aplicación también que está ahí para la de la cremita de l'oreal se me descontó dos cupones de 6 dólares se me descontó también como les dije el cupón este de 2 dólares de descuento para las toallitas de de neutrogena y yo había dado un cupón de unos 50 también de descuento para las neutrogena utilice extra box utilice 12 dólares con 87 centavos de extra box pagué de mi bolsa 3 dólares con 71 centavos y me regresaron mis 15 dólares que tengo aquí no más que los corte los recorte los recorte del recibo aquí tengo mis 15 dólares así que bueno esta comprita en total utilice aquí utilice 16 dólares me regresaron 15 en mi extra box y la aplicación de cbs me va a regresar en unas horas otros 3 dólares para por el club de la belleza la compra nos quedó gratis más una ganancia de 2 dólares porque recuerden que gastamos 16 dólares y nos dieron 15 de regreso más 3 del club de la belleza son 18 así que bueno 2 dolaritos de ganancia tenemos ya aquí después de esta comprita que está tan chiquitita pero tan cara me fui a hacer la compra de gastas 30 para la compra de gastas 30 agarre esta bolsa de gain agarre también esta caja de toallitas de gain y me agarre cuatro bolsas de jabón tide ok por todas estas cosas estaba en 35 dólares y unos centavillos y la razón que agarre también estas cuatro de detalle era porque yo tenía en mi aplicación un cuponcito de gastas 15 dólares y te van a descontar tres para el jabón tide específicamente para el tide si hubiera agarrado más gain pues no no este hubiera calificado verdad porque era específicamente para el tide no decía en laundry no decían productos de lavado sino que era sólo para tide bueno aclarado esto los cuponcitos que usé para el gain son los que salieron este fin de semana de dos dólares también para este fue este fin de semana que salió el de dos dólares también agregue a dos toallitas de la hizo estas desinfectantes que están en el precio de cuatro dólares con 3 dólares con 99 centavos pero están también compras una y una es a mitad de precio bueno entonces como les digo de todo esto se me estaban haciendo un total de 36 dólares ya 37 más o menos utilice cuponcitos de dos dólares para los jabones y para estas dos utilice un cuponcito de un dólar también que como les digo salió este fin de semana ok entonces aquí están mis cupones el de el dólar de la hizo los del tide y los del gain y en la aplicación tenemos otro tan otro cuponcito de un dólar de la hizo que igual aquí se me aplicó junto con el de papel que yo ya había dado ok entonces utilice aquí está también los tres dólares que les estoy comentando para el tide utilice los 15 dólares que me habían dado para estos pagué 15 dólares más 12 en 2 dólares con 68 centavos y me regresaron mis 10 dólares en extra bucks y me regresaron mis 10 dólares en extra bucks nada más que igual aquí también lo recorte bueno entonces mi total si yo gasté aquí los 15 dólares con 2 68 son 17 dólares con 68 centavos me regresan los 10 dólares trayendo mi total de todos estos jabones y las toallitas de la isol por 7 dólares con 68 centavos si lo dividimos entre todos los cada uno en 80 centavos en 80 centavos porque como a utilice los 15 dólares de aquí para pagar y ya los los regresamos con los 10 dólares entonces esta compra nos ha quedado súper súper bien recuerden recuerden que aquí hicimos una ganancia de 2 dólares entonces quiere decir que la compra nos ha quedado toda esta compra por 5 dólares nada más qué les parece 5 dólares y me van a disculpar porque en muchas de las ocasiones yo no hago las cuentas en una libreta sino que lo hago en mi celular o en los mismos recibos por aquí estoy luego a veces rayándolos para para hacer las cuentas y pues nos ha quedado compra total por 5 dólares así que bueno mis queridos amigos esto está súper bendición súper bien y yo me despido por esta ocasión que dios me los bendiga mucho síguenos en instagram síguenos en tiktok ahí estamos también así que bueno nos vemos en un próximo vídeo bye